Para el señor Augusto Carson, página 115. Querido señor Carson, ¿cómo está? Después de muchas peripecias, yo digo, ¿en serio? Pude regresar sana y salva a América. Mi querido hogar de poni se encuentra en Michigan y se parece un milagro haber logrado llegar a él. Después de todo, sin embargo, no se trató de ningún milagro. Todo se debió a la ayuda recibida de las personas que me encontré empezando por usted. Por todos ustedes, siento un gran agradecimiento. En el hogar de poni es mi lugar de nacimiento y es el orfanato en donde me fui abandonada y donde crecí, las directoras. Sorprendidas por mi regreso, inesperado, se quedaron sin aliento. Me recibieron entre lágrimas, pero también me dijeron que desde que me tienen con ellas, las preocupaciones parecen no tener fin. Dejaron escapar un sinfín de suspiros. Lo lamento mucho, pero desafortunadamente tienen razón. En cualquier caso, yo ya estoy muy bien y quisiera agradecerle por todo lo que hizo por mí. Yo, una total desconocida, venida de alguien que quién sabe en dónde me aventuré a colocarme fortuitamente en su carretera y me comí las manzanas que usted había reservado especialmente para sus hijos. Le ruego que me perdone por aquello. Cuando lo hice, se había apoderado de mí un hambre que no había sentido en mi vida. No tenía dinero para pagar el tren, para el puerto y ya había pasado la noche anterior en el granedo de una casa abandonada. Ya me había encontrado en la situación de tener que dormir en un lugar mucho más oscuro, aunque no voy a hablar de ello. Y no era la oscuridad lo que me preocupaba. Entre otras cosas, tengo la gran habilidad de dormir en cualquier lugar, pero realmente la falta de alimento me hizo perder el control. Cuando usted me encontró, me echó. Pero Sam, Jeff y Susie, a pesar de que habían devorado la merienda destinada para ellos, me acogieron a escondidas en el cobertizo. Querido señor Carson, usted realmente me asustó, aunque es normal que se haya enojado. Pero al ver lo bien que había criado sus hijos, inmediatamente pensé que era un buen padre. Y de hecho, no estaba equivocada, aunque a regañadientes me permitió quedarme con ustedes en la casa. Por lo cual, estoy verdaderamente agradecida. Usted no me preguntó nada. Y siento una enorme gratitud por la profunda sensibilidad que mostró hacia mí. En aquel momento, yo tenía tantos motivos para estar triste y no era capaz de contarle nada. Si usted me hubiera preguntado algo, tal vez no hubiera sido capaz de contarle. Me hubiera estallado en lágrimas. Terminando por ponerlo en un gran aprieto. En realidad, yo era una de las estudiantes del prestigioso Colegio de San Pablo, y me acababa de escapar de él. Parece imposible que alguien como yo estudiase realmente en un lugar tan costoso, ¿verdad? Como ya le he escrito, soy una huérfana. Pero hay una persona que ha sido muy buena adoptándome, al dejar aquel instituto desafortunadamente tradicional de confianza del hombre, al que le debo todo. Pero no quería, a toda costa, regresar antes, lo posible a América. Hay alguien aquí, de hecho. Con él quiero reunirme en todo corazón. Pero antes de hacerlo, quisiera, si es posible, encontrar mi camino. Cuando llegue el momento en que nos volvamos a encontrar, quiero poder mirarlo a los ojos con orgullo, haciéndolo también feliz a él. Y que esté orgulloso de mí. Sí, oh señor Carson, fue en su casa en donde encontré lo que estaba buscando. Cuando Susy se enfermó de sarampión, y al ponerme a cuidarla, empecé a ver claramente lo que deseaba hacer. Ser útil a los demás. Yo quiero convertirme en enfermera. Quiero poder estudiar confiando solo en mis habilidades, y vivir con valentía. Hasta hace algún tiempo, mi sueño era ser adoptada por una familia rica, y llevar una vida cómoda. Pero al parecer, las comodidades no lo son todo para mí. Señor Carson, usted entendió mi urgencia de regresar a América, y me presentó al señor Huskin, el constructor de nabos. Le doy gracias, por eso, y también, por la pequeña suma de dinero, que me dio a mi partida. No sabe lo útil que me resultó. Fue duro separarse de sus hijos, pero no podía quedarme con ustedes para siempre. En fin, gracias a ayuda, conseguí llegar a América sana y salva, y ahora incluso puedo escribirle una carta. Pareciera que es un final feliz, pero todavía no lo ves. Mi aventura empieza ahora. Pronto tendrá más noticias mías. Querido señor Carson, aunque solo sea por sus hijos, trate de llevarse bien con los otros habitantes del pueblo. Reserve su obstinación, solo para las cosas buenas, ¿de acuerdo? Recuerde que su sonrisa es realmente intensa y maravillosa. Candy.